La verdad que contento porque cuando empezamos este proceso en el parque industrial hace un año y medio aproximadamente, una de las cosas que nos pusimos de acuerdo con todo el equipo del EMAPI, con Eduardo a la cabeza, era primero ordenar el parque, ordenar internamente, que ordenar internamente son todas las cuestiones que quizás no se ven para afuera, pero regularizar la situación de muchas empresas, otras que no estaban ocupando, no estaban produciendo esos lotes que tenían, se han recuperado los lotes, que eso facilita también que haya lugar para nuevos emprendimientos, y todo el trabajo después hacia afuera, es decir, toda la primera etapa que se hizo de infraestructura acá adentro, creo que esta semana vienen de Nación a inspeccionar para la segunda etapa de lo que es asfalto, cordón cuneta, para las industrias actuales y para las industrias futuras, y también eso trabajando con el Consejo Liberante en una nueva ordenanza para todo lo que es la reglamentación del parque industrial. Sí, un poco la idea desde que tomamos el EMAPI, la idea era trabajar, ordenar y trabajar, no para vender humo, sino para vender una realidad. Hoy acá en el anuncio que estamos por hacer de las 8 empresas que estaban próximas a radicarse en distintas etapas, a la firma Alter, por supuesto ya nos la contamos porque la tenemos como propia dentro de la planta, aunque no esté trabajando, pero está próxima a hacerlo como dijo Enrique. Y luego también la gran posibilidad de una empresa de chacinados de Uruguay que, bueno, hoy no nos va a poder acompañar, estuvieron el día de ayer, vinieron de Montevideo para seguir las negociaciones para que se puedan radicar. Sin dudas que para nosotros es un gran respaldo contar con el apoyo y la colaboración de los empresarios que están hoy aquí presentes, y son ellos quienes justamente pueden dar fe de la manera en que lo estamos trabajando, que estamos desarrollando el parque y que para Concordia también, como lo dijo el Intendente, es fundamental. Mientras en otros lugares cierran, yo creo que la gran noticia de Concordia, y creo que sería sin duda para mí la noticia del año, es que 9 empresas están próximas a iniciar en distintas etapas a trabajar en la ciudad de Concordia.